Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera jugador. Hoy jugamos para empezar cuarto de final de la Champions, tenemos por ahí la final de la Copa del Rey. Vamos a ver cómo se va dando todo el episodio, van pasando cositas a lo largo del episodio. Es un episodio para mí muy bueno de principio a fin y nada, lo dejo con el episodio. Obviamente, si el video les gusta, dejen un like, suscríbanse al canal y ahora sí, lo dejo con el video. Si les gusta el fútbol y quieren enterarse absolutamente todas las novedades de sus equipos, sus ligas y sus jugadores favoritos, obligatorio descargarse OneFootball. Tienen el link abajo en la descripción, se la descargan, es totalmente gratis, la personalizan, pueden encontrar su equipo favorito, su selección favorita, sus ligas favoritas y ya se van a enterar absolutamente de todo. Le van a ir llegando las notificaciones, así que ya saben, totalmente gratis, tienen el link en la descripción. Bueno, simulamos el partido contra el Sevilla y ganamos 1-0. La verdad que no voy a jugar muchos partidos, gol mío en el minuto 1. Bueno, ahora sí, cuarto de final, Real Madrid-Betis. Ah, la verdad, me pierdo el primer partido. O sea, la ida no la juego de los cuartos de final. Porque, no sé si se acuerdan, acumulación de amarillas, F. Me pierdo este partido. Esperemos que el equipo le vaya bien y para la vuelta estoy, eh. Para la vuelta en el Bernabéu estoy. ¡Uh! Empatamos 2-2. Resultado jodido. Si bien definimos en nuestra cancha, está peleada la cosa, eh. Bueno, jugamos contra las palmas. Por día simulamos. Ganamos a 1. Un gol de JB. Está con todo en las simulaciones. Está un poquito cansado. Va, los dos equipos estamos un poco cansados. En el Real Madrid, esta serie, recordemos, empezó en Boca. En el Real Madrid, JB, el jugador con más media del equipo, junto con Donnarumma y Vinicius. Y en el Betis, capitán del equipo, Alan Varela. Empieza el partido. Vuelta de cuartos de final, Real Madrid contra el Betis. ¡Ay, ay, ay! ¡Meta, señor! Tiene ganas de ganar, eh. No se quiere quedar afuera por nada del mundo. ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Donnarumma salvó al equipo. Donnarumma salvó al equipo. ¡Y ahora se va a JB! ¡Y ahora se va a JB! No sé qué controles tengo, porque a veces se me cambian los controles. Confío en que están bien. ¡Gol! ¡Gol del Madrid! A los 14 minutos, el número 7. Se vuelve loco el Bernabéu. 1 a 0. 1 a 0. Gana el Real Madrid. Que quiere jugar la final de la Champions. Obviamente hay que jugar, pero primero tiene que jugar las semifinales. ¿Quiere pasar a la semifinal de la Champions? Otra vez lluvia. Siempre hay lluvia cuando jugamos por Champions. Un partido importante. En velocidad no lo agarran. Y en definición tampoco lo atajan. O sea, es un animal. Hacer destruyendo a el City y a Gina B. Gol del Betis. Duró poquito la alegría. Duró muy poquito la alegría. Nos empataron rápido. Buena. ¡Sí! Pero no es tan fácil. Les juro que no es tan fácil. Está a otro nivel este muchacho. Es así. No busquen respuesta rara. Está en definitiva. Pero este tipo es una bestia. Está en su mejor momento. Quiere ganar la Champions. Quiere jugar el Mundial el año que viene, no el otro. Está en el mejor momento de su carrera. Los números lo acompañan. Mucho pelotazo por ahora. Ah, pero no importa. Estamos ganando 4 a 3 en el global. Partido complicado. Partido duro por ahora. Pero que estamos ganando. Y estamos pasando a seis finales. Así que bien. Te mereces un Mundial. ¿Se hará? ¿Jugarlo aunque sea? Bueno. Esperemos que sí. Sería raro, ¿no? Que me lesione de nuevo. Ah, si me lesione de nuevo. No guardo la partida. No sé, no puede ser. No me puedo lesionar de nuevo. Nada, ganamos. Bien, Pacheco. JV, lo viste a Vinicius. Debole. Sí. Está el tercero. Está el hat-trick. Te vi. No. ¿Quién se la di? ¿A quién se la di? Era buena. ¿En qué país sería el equipo JV? No sé todavía. ¿Quién eran ustedes, la verdad? Lo podríamos hacer en Inglaterra. Pero sería muy larga la serie, creo yo. Lo podríamos hacer en España, Argentina. Donde quiera la gente. Che, sacara de acá, te lo pido, por favor. Ahí está. ¡Devolvé! ¡Devolvé! Pero sos un boludo, Vinicius. ¿Por qué están tan arriba? Saben que en velocidad no me agarran. Está el gol. Es inevitable. ¡Es inevitable! ¡Ay! No hay hueco, no hay pase. Varela pasó de largo. La cuida, la cuida. Ya está. Manejamos el ritmo perdido. El Madrid que tiene la pelota. La aguanta JV. No lo pueden agarrar. Se me escapó. Soy boludísimo. Tres minutos para pasar a semifinales de Champions. Lain es el mexicano. Va a tener la última al Betis. Nada. Nada, 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 nada. Se termina. Se termina. La puta madre. No puedo ser tan boludo. Talles Magno. Aires y se terminó. Y se terminó. Real Madrid. Un pasito más. Quiere la decimoquinta. Se pone la semifinal de Champions con doblete de JB que se había perdido la ida. Por la acumulación de amarillas. Fue todo parte de la estrategia. Fue todo parte de la estrategia para jugar la vuelta. Estar limpio de las amarillas. Y ayudar al equipo a dar un pasito más. Mira, la figura del partido. Donnarumma también jugó muy bien. Tenía buen equipo. Hubo el Betis. 85 de media. 83. 79. 84. 80. 83. 81. 81. 81. Varela 81. Y 80 de media para arriba. Es verdad que nosotros tenemos 90 de media para arriba. Somos el Madrid. Pero bueno. ¿Qué haces si te llega la oferta de Boca? No me va a llegar la oferta ahora de Boca por la media. Pero obviamente si es en el momento que yo quiero la aceptaré. Claramente que la voy a aceptar y voy a volver a Boca. Liverpool y PSG. Partidazo. Tengo ganas de que pase el PSG. Me los quiero cruzar a la final. O sea, estos cines se volverían a dar. Chelsea-Inter. Falta la vuelta. Pero está ganando el Chelsea. Y después el Gala-Tazaray está en semifinal de Champions. Estaba con nosotros en la fase de grupos. Y ahora está en semifinal de Champions. El Gala-Tazaray de Turquía. Me parece que era mejor campaña en su historia. O sea, creo que nunca llegaron tan lejos. Bueno, otro partido que simulamos. Ojalá te toque a la aceptar y a la Champions. Ojalá. La verdad que ojalá. Sería más fácil. Pero bueno. Oh, nos tocó el Gala-Tazaray. Nos tocó el Gala-Tazaray en semifinal de Champions. Llegó el Gala-Tazaray y dio la sorpresa. Y ahora nos tocan semis. Quedó fuera el PSG. Se cancela el cine, muchachos. La parte 2 de la película. Mbappé contra JB. Cancelada. Canceladísima. Quedó fuera con el Liverpool. Se cagó. Así que Liverpool-Chelsea. Gala-Tazaray. Real Madrid. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Mejor vamos a jugar. Simulamos este partido contra el Malaga. Florentino metió mano. Las bolas negras. Pasaron cositas. Simuló el partido con la Gala-Tazaray. Dice uno, no, no hay chance que lo simule. Aparte no tiene ninguna gracia. Bueno, tenemos final de la Copa del Rey. Y después jugamos partido ya contra la Gala-Tazaray. Ya termina. O sea, literalmente desde cuartos hasta la final de la Champions hay poco tiempo. Es todo menos de un mes. Bueno, un mes. No, menos, menos. Bueno, un mes. Redondeamos en un mes. Si llegamos a la final. Copa del Rey. ¿Soy suplente? Tremenda F. Tremenda F. Me pierdo. Bah, me pierdo no. Pero entro desde el banco. Ganando 1-0. Igual bastante tiempo tengo para jugar. Si quieren un gol, acá está el gol. ¡Gol! Sí, confiaron, eh. Para los que confiaron, ahí está. Gol del pelado. Entró recién. Y ya gana el Real Madrid 2-0. Me falta el pelado. ¡Che, qué hace el arquero ahí! ¡Está el arquero arriba! No se ve, no se ve. Pará, pará, pará. Está el arquero ahí jugando de delantero. No tiene un sentido esto. Está rotísimo este juego. Es el peor FIFA de la historia. Esto no puede pasar. No puede pasar nunca esto. Igual hay arquero. O sea, no sé qué pasó. ¿Será arquero o será jugador? Habrá que probarlo, ¿no? ¡Gol! Y bueno, dos goles, eh. No salió una nada la encuesta. Es todo parte de lo que pasó. No sé. Este juego está rotísimo. Cinco goles en seis partidos en la Copa del Rey. Está el arquero de nueve. Ahora el arquerito. ¡Ay! El arquerito. Es Scott. Ese es mediocampista. Es un inglés. Ya sé quién es. ¿Pero quién es ese ahora? Es Casillas. Ahí sale el arquero. Yo no puedo creer. Salió Rambel. Ahí está. Ojo. Gol del español. 3 a 1. Minuto 86. Va a ser la última. Nada. Se tiene. Somos campeones de la Copa del Rey. Ganamos en un partido bugueado, literalmente. Pero bueno, lo importante es ganar. No importa. Ganamos 3 a 1. 2 de JB. Contra un arquero que no es arquero. Ahí está. Scott. Joven promesa. Terminó siendo arquero. ¡No! Sagué la animación. Soy un pelotudo. Bueno. No importa. Che, esta luz está... Se murió la luz, literalmente. Se acaba de morir la luz en vivo, gente. ¡Murió el foco! Parecía que se estaba muriendo. Murió definitivamente. Bueno. Jugamos ya a semifinales de Champions. Contra el Galatasaray. La ida. Al menos no se ve esa cara fea, Guayno Bauti. Baneado. No sé qué tiene el Galatasaray. Tengo dudas. La verdad. No les voy a mentir. Dudas y miedo, en cierta forma. Porque si llegaron a semifinales, por algo. Es verdad que no les tocó contra nadie. Complicado. Le vienen de ganar a Marsella. ¡Arranca el pelado! ¡No lo paran! ¡No lo paran! ¡Toma! ¡No, boludo! ¿Qué hizo? No hay pase por ahí. No hay pase por acá. No hay pase por allá. Y le pegamos... No, la tiró la mirada. La única copa que ganás. Me bardean por haber ganado la copa del Rey en el chat. Yo no lo puedo creer. Salva Donnarumma al Madrid. Veinticinco minutos. Y no la está pasando bien el Madrid-Turquilla. Para nada. Debris. ¿Cuánta media tendrán estos PJs? Estos backshards, diganse. ¡Nada! ¡Meta! ¡Meta! ¡Nada! ¡Pelota! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eso falta? ¡No lo toqué, juez! Y encima acá se tira un loquito de la cabeza. ¿Qué hace? Dale, dale. No te puedes... Es que... Son todas camisetas. Son todas camisetas de los turcos. No puede ser. Están todos cagados los de Madrid. Tiki-Taka, eso. El fútbol que le gusta a la gente. Está haciendo un partido durísimo. Dale, Vinicius. ¿Pero qué pasa este partido? La pelotita acá, maestro. Ya sé dónde va la pelota. Malicius. Nos van a ganar los turcos, eh. Nos van a ganar los turcos. JV, ¿tenés socio o afiliado de Twitch? Por ahora, afiliado. Igual me faltan streamear dos días más, creo. Y ya tengo el partner, el socio. Que no sé bien qué cambia, pero bueno. Romper el arco. No me salió el tiro de siempre. ¡Eh, eh, eh! ¡Me pisó, me pisó! ¡Juez! No, igual, pará, 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 pará. Miren cómo se tira JV acá. Lo quiso matar al arquero. Dejando la vida hasta el final. Y el arquero se levanta. Y lo pasa por arriba, lo pisa. ¡Eh! Pero el árbitro que está dibujado. Humo B, dicen por ahí. Me están cagando patadas. ¡No, no, 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 no! Uy, zafamos de los turcos. Posible sustitución me está apareciendo ya, eh. Partido. Desastroso. Por parte del número 7 del Madrid. ¡Tira del área! ¡Tira del área! ¡Tira del área! ¡Buena! Puta de mi parida, no me sale duda. Me van a acercar. Tomá. ¡Dale! ¡Dale! ¡Te lo pido, por favor! ¡Cardoso! ¡No! ¡Qué burro de mierda! ¡Movete! ¡No me dejaba pasar el tosco ese! Puede ser esta. Puede ser esta. ¡Callando bocas! ¡Gol! ¡A todos los del chat! ¡A todos los del chat! ¡Callando bocas! ¡Apareció él! ¡No sé por qué salió el festejo! ¡No entiendo nada! ¡Pero bueno! ¡Callando bocas a los del chat! ¡Apareció! ¡A ver qué van a decir ahora! ¡Van a decir ahora el chat! ¡Mudos se quedaron! ¡Ocho goles en Champions! ¡En nueve partidos! ¡La verdad! ¡Galatasaray! ¡Rival dignísimo! ¡Durísimo rival! ¡Vamos! ¡Ganamos la ida! ¡La luz está que se muere en aquel momento! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Nos queda la vuelta en el Bernabéu! En el Bernabéu no hay chance de que nos metan un gol en el Bernabéu La figura de partido, ¿no? Quiero imaginar En un partido tan feo Soy la figura Soy la figura 7.6 A ver las medias de los jugadores de... De Galatasaray 77, 79, 75, 74 ¿Qué hace este equipo en semifinal de Champions? Yo no sé Son unas mierdas Costó más el alzatare que el Betis Totalmente Y Turquía Apretan, ¿eh? Apretan los turcos Bueno, simulamos el partido con Girona Por Liga Ganamos 2-0 La verdad que la Liga La tenemos ya en el bolsillo Ya es nuestra Ya es nuestra la Liga Ah, como salió Ganó el Liverpool 2-1 al Chelsea Puede ser Real Madrid Liverpool a final La Liga Faltan 4 fechas, creo Pero ya está todo riqueado O sea Ya somos campeones Ganamos la Supercopa Ganamos la Copa del Rey Ganamos la Champions Vamos a ganar toda la temporada Quédense tranquilos Ahora las noticias que dicen Por ahí Real Madrid gana la Copa del Rey Y el Real Madrid ya Asegura levantar el título A falta de 4 fechas Somos oficialmente Campeones de la Liga Española Ya está el ¿Cómo se dice? Cuando van las 3 Tricampeones, eh El triplete El triplete Que harían las 3 Ahí están las 3 Le vamos a dar la cuarta Rata B pusiste principiante Dicen Está en definitiva Y mirá ¡No! Apreté jugar Bueno, no pasa nada Creo que no pasa nada Quería mostrar Quería mostrar otra cosa Espero a ver Que esté todo bien ¡Uh! El tifo de JB Ya es costumbre, eh Ladrón con todo lo que pusiste Para comprar el partido ¿Qué te cuesta poner Para comprar un buen foco? Pero yo que iba a saber Que se iba a romper la luz ¿Cómo van a apostar Que vamos a perder? Acaba de morir la luz Yo dije Si la luz moría La poquera Ibamos a quedar eliminados, eh Tengo miedo ahora Toma Vinicius Ay, Vinicius Falleció la luz Toca Toca cortito ¿Por qué me tiras un pelotazo? Aposté la casa Ficticios Claro, Vinicius Está siendo flojísimo Sacando el partido Contra la Juve Que empujó dos pelotas Muy flojo, Vinicius Bien, cama pinga Cama pinga Toma pinga Andate No me agarrás No me vas a agarrar No me vas a agarrar Y lo canto Cantalo, cantalo, cantalo No, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué hice eso? No, estoy solo Pero bueno Cómo no voy a estar solo Si corro a una velocidad Que no me pueda igualar La verdad Es el reyén de Villa Mi jugador Tengo que hacerlo más lento ¡No! Uy, 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 uy ¿Por qué tiro esas cosas? No es el momento para tirar eso Linda, linda, linda pelotazo ¡Qué buena! ¡Penal! ¡Penal! ¡Es un ladrón! ¡No, todo pelota, todo pelota, todo pelota Todo pelota Todo pelota Excelente ¡Probalo! 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 ¡No jarramos! JB ¡Enganchá! ¡Se mete al área! ¡No lo frenan! ¡Saca el surdazo! ¡Oh, no puede ser que la pelota no Tienen 300 defensores abajo, no sé Jota, ¿tenés las manos activadas? Las del juego no, las de verdad tampoco La pelotita acá maestra ¡Eh, revivió la luz! ¡Te ganada! No, yo ya no entiendo nada ¡Acaba de revivir la luz! ¡Bien, bien, Lisandro! ¡Toca! No me agarrás en tu vida ¡Centro! ¡Noooo! ¡La mano que sacó el arquero! ¡Está el segundo! ¡No lo puedo creer! Jota, te dices, porra, decías que te vieron el boricho con dos trabas No, no es falso ¡Toca! ¡Sí! ¡Mete, dejá todo, la vida! ¡Pégale! ¡Pero, ostras, que está tapando el arquero! ¿Quién es? ¿Quién es ese arquero? Seguen, te lo de la luz, eh ¡Ahí, vio! ¡Oh! No, 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 no Lo que hice acá Está bien que la jugada no terminó en nada, ¿ah? Pero bueno, es un highlight Los highlights lindos ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pasó de gnocca esa! Pará, vamos a ver la... No, despacio ¡Pasó, pasó de caño! ¡Pasó de caño! Y acá hubo una mejor, ¿o no? Ah, no, fue esa la que... Ah, fue una cagada Bueno, posible sustitución, me dicen, eh El futuro del fútbol ¡Gol del Galatasaray! ¡Gol del Galatasaray! Pará, que ponés huevos Me van a sacar Si desea, posible sustitución ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hace frío! Se ponen emojis de frío en el chat, eh ¡Qué frío! ¿Qué hace? ¡Qué frío! ¿Qué hace? Voy a ver el resto del partido Voy a verlo Lo voy a ver No puede ser tanto frío ¡No, Lisandro! Vinicius está en central Yo no vi qué pasó, eh No vi el gol Están leyendo el chat justo No podemos pachar, eh ¡Cama, venga! ¡Dásela! ¡Alfonso! ¿Cómo me van a sacar? Pido el traspaso Vinicius Vinicius Es la última ¡Pedal! ¡Tirate, boludo! ¡Lincha! ¡Pacheco! ¡Gol! ¡Gol! Estamos en la final Estamos en la final El Madrid haciendo historia Una vez más El Madrid haciendo historia Una vez más Mística Mística pura ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? El Madrid está en la final De la Champions ¡Qué golazo! ¡Me metió este muchacho! Es imposible Es imposible Pedarle mejor, eh Es imposible Pedarle mejor Que Pacheco ¡Uf! ¡No, no! ¡Qué golazo! Portillo Estamos en la final De la Champions Eliminamos Al Galatasaray Rival durísimo Hizo una Champions Espectacular Al Galatasaray Impresionante Champions Hicieron El arquero este Me tapó todo Pero bueno Pasamos Vamos al final No, no Lo que tapó Este muchacho Fue impresionante Tráiganlo Al arquero suplente Y a Lisandro Martí Le dieron la figura A partido Metió la asistencia Final JB 6 con 3 JB baja la valoración Con el técnico A suplente ¿Jugará la final De la Champions O no? Está en un momento Raro Yo no sé Si no es la última Temporada En el Madrid No es la mejor La relación Con el técnico Va al banco Este partido Contra los Asuna Ganamos 3 a 1 Y metió un gol Madrid-Liverpool La final de la Champions Confirmadísima 28 de mayo De 2033 JB juega su segunda Final de Champions Seguida La revancha Era el año pasado Cuando salieron campeones Bueno, entonces No tenemos animación De cuando salimos campeones De la Liga Pero salimos campeones De la Liga Así que El título Para el que suma Los títulos en Youtube Ahí que lo sumen Este porque ya Sumamos el título De Liga Sumamos la copa Del Rey Estamos muy bien Suplente Contra la Vez Suplente Ganamos 2 a 1 Mete un gol Voy a titular Contra el Bilbao Ya no jugó Más partidos De Liga Casi que ni jugué 5 a 0 Le ganamos a Bilbao Mete un gol JB también Che, la cantidad de goles Que está metiendo el pibe Simulamos el partido Último partido De Liga El equipo que vuelve a ganar 3 a 1 Y ahora sí Jugamos la final De la Champions Muchachos Previa De la final De la UEFA Champions League Qué foto Uno de los mejores del mundo 30 años Es el más viejo El plantel No, ni un pedo No, no, no Muchachos ¿Cómo se los digo? No voy a jugar La final En este episodio No voy a jugar La final En este episodio Se quedarán Con las ganas Qué episodio Tuvimos hoy Estamos en la final De la Champions Lo dejo con la intriga De lo que vaya a pasar En la final Igual todavía no jugué No voy a seguir en directo Todavía En este momento Todavía no jugué la final No sé cómo salió Espero ganarla Como ven Revivió la luz Tenemos luz de nuevo Y nada Espero les haya gustado Si fue así Dejen un like Suscríbanse Recuerden Seguirme en Twitch Donde hago directos Y seguirme en Instagram Donde aviso Cuando hago directos Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chau Goodbye